Buen día, continuando con las clases virtuales, en esta ocasión vamos a trabajar la solución de los ejercicios con respecto a la propiedad de lo que era razones trigonométricas. En el video pasado ya habíamos trabajado la parte teórica, ya también trabajamos las fórmulas tanto para las razones trigonométricas recíprocas y las razones trigonométricas complementarias. En este video voy a trabajar la solución de algunos ejercicios. Bueno, en el primer ejercicio dice hallar el valor de x sabiendo que seno de 6x es igual al coseno de 4x. A ver, si dice que el seno es igual al coseno según la propiedad de las razones trigonométricas complementarias, ¿qué podemos decir? Cuando el seno es igual al coseno, ¿qué es la suma de sus ángulos? Va a ser igual a 90 grados. Entonces la solución. Cuando el seno es igual al coseno, dice la propiedad que la suma de sus ángulos, es decir, 6x más 4x, lo vamos a igualar a 90 grados. Donde 6x más 4x, todo ello es igual a 10x. Donde ya tenemos el valor de x, sería 9 entre 10, o perdón, 90 entre 10. Entonces la respuesta sería 9. Entonces siempre cuando el seno es igual al coseno va a ser propiedad de las razones trigonométricas complementarias. ¿Qué le vamos a poner? Que es la propiedad de las razones trigonométricas complementarias. Acá tenemos lo mismo. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 me dice que tangente es igual a la cotangente. También la propiedad dice que cuando la tangente se iguala a la cotangente es propiedad de las razones trigonométricas complementarias. ¿Qué podemos decir de sus ángulos? Que también suman 90 grados. Es decir, 3x más 7x va a ser igual a 90 grados. Donde tenemos 3x más 7x también me va a dar 10x. Donde el x va a ser igual a 90 sobre 10. Por lo tanto ya tengo la respuesta. x vale también 9 grados. Bueno aquí me piden hallar el valor de x. Entonces aquí ya tenemos la alternativa sería enano. Acá también si teníamos respuesta que sería borro. Siguiente ejercicio. El ejercicio 3 también se cumple que la tangente es igual a la cotangente. Si la tangente es igual a la cotangente ¿Qué podemos decir de sus ángulos? Aquí podemos decir de sus ángulos que también suman 90 grados. Entonces decimos 2 alfa. Me piden hallar el valor de x. Acá me piden que 2 alfa más 2x más el otro ángulo que sería 3x menos 2 alfa va a ser igual a 90 grados. Pero que tenemos acá que hay 2 alfa positivo y 2 alfa negativo. Por lo tanto se simplifican. Me estaría quedando 2x más 3x que todo ello me da 5x. Mira campeón acá. Tenemos esta igualdad donde x cuánto vale. El valor de x sería 18. Recuerda que 90 entre 5 es 18. Entonces ya tenemos sería avión. Para las tres primeras razones o para los tres primeros ejercicios se cumple la propiedad de las razones trigonométricas complementarias. A ver continuamos con la solución de más ejercicios. Ya en el ejercicio 4 me pide calcular y tenemos 3 coseno de 66 por la cosecante de 24. Trabajamos la solución. Trabajamos la solución. Ni propiedad de las razones trigonométricas recíprocas. Así como está. Pero sí puedo cambiar una razón trigonométrica por su razón trigonométrica complementaria. Mira acá podemos cambiar la cosecante. La cosecante por su razón trigonométrica complementaria. Que es la secante. Que dice la propiedad que la secante es su razón trigonométrica complementaria es la cosecante. Se cumple, mira que se cumple esta igualdad siempre y cuando la suma de sus ángulos, es decir, alfa más tita, sea 90 grados. Es decir, tú puedes cambiar la secante por la cosecante o la cosecante por la secante, siempre y cuando estos ángulos deben sumar 90 grados. Entonces acá estamos cambiando la cosecante por la secante. Ahora si acá tenemos 24, ¿cuánto me falta para 90? Campeón sería 76. 24 más 66, ahí suman los 90. Acá sería más 1. Pero aquí el producto del coseno con la secante, coseno por su inversa, propiedad de las razones trigonométricas recíprocas, dice que el coseno por la secante va a ser igual a 1 siempre y cuando sus ángulos sean iguales. Como se cumple la igualdad de sus ángulos, entonces de inmediato digo vale 1. Acá más 1. Por lo tanto ya tenemos el valor de 3 por 1, 3, más 1, 4. Si así como el ejercicio 4, que no se cumple propiedad de las razones trigonométricas recíprocas, pero se puede cambiar por su complemento o su razón trigonométrica complementaria, lo hacen. Al final la idea es que se reduzca. Y bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, ya se puede aplicar una propiedad, que la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas. Es decir, ustedes si se puede cambiar una razón trigonométrica por su corazón o su complemento, pero siempre y cuando sus ángulos deben sumar 90 grados. Trabajamos el ejercicio 5. A ver, el ejercicio 5. Dice, si X es un ángulo agudo, calcular X, donde tenemos el coseno por la secante. Mira, coseno por la secante es propiedad. Que es justamente la que estamos aplicando acá, coseno por secante. Dice que va a ser igual a 1. Pero para que se cumpla esa igualdad, que tenemos, que se cumple de sus ángulos. Que podemos decir de sus ángulos. Que estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, acá decimos 2X más pi sobre 6. Que el pi sobre 6 en el sistema sexagesimal equivale a 30 grados. Mira, pi sobre 6 equivale a 30 grados. Acá el pi sobre 9 es 90 menos X. Entonces, dice que si el coseno por la secante es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que la suma de sus ángulos, perdón, que sus ángulos tienen que ser, estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, ahora sí ya desarrollamos la ecuación. Acá sería 2X. Este X que está restando viene a sumar. El 30 que está sumando viene a restar. Sería 90 menos 30. Acá me estaría quedando 3X. Es igual a 60. Campeón, dime cuánto vale X. Entonces, aquí tenemos que el X vale 20. Cuando me piden el valor de X, entonces, ya tenemos la respuesta. La alternativa sería boro. Acá la alternativa fue enano. El ejercicio 6. El ejercicio 6, mira, me piden calcular y me dan la siguiente expresión. Más de uno dice aquí aplicar triángulo notable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fácil. Vamos a aplicar propiedad. Y al final se va a reducir mediante razones trigonométricas recíprocas. Tenemos que es igual a 5 tangente de 10 más 10 cotangente de 80 por la tangente de 80. Mira, todo lo vamos a dejar en función de un solo ángulo que sea 80 o puede que sea 10. Mira, lo vamos a cambiar todo al ángulo 10. El primero lo dejamos ahí sin cotangente de 10. Recuerda que la cotangente lo puedes cambiar por su corrazón. ¿Quién es la corrazón de la cotangente? Sería la tangente o corrazón o complemento. Dice que sus ángulos deben sumar 90 grados. Si tengo 80, ¿cuánto debe ir acá? Sería 10. Acá también lo cambiamos por su corrazón. ¿Quién es la corrazón de la tangente? Sería la cotangente. Ahora, si tenemos 80, ¿cuánto me falta para 90? Porque dice que la suma de sus dos ángulos si son complementarios la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces, acá tiene que ser 10. Ahora, ¿sí puedo sumar? Se puede sumar porque está en función de una sola razón trigonométrica que es la tangente de 10. Aquí sumamos 5 más 10. Sería 15. 15 tangente de 10. Acá por la cotangente de 10. Aplicamos propiedad de las razones trigonométricas recíprocas. Dice que la tangente por la cotangente si sus ángulos son iguales. Todo ello vale 1. Entonces, sería 15. 15 por 1. Y 15 por 1 sabemos qué es 15. Entonces, ahí tenemos tres ejercicios más donde estamos aplicando tanto propiedad de las razones trigonométricas recíprocas y también complementarias. Continuamos trabajando algunos ejercicios más. Ya. En el ejercicio 7 En el ejercicio 7 me dicen que el seno es igual al coseno. Si seno es igual al coseno ¿qué podemos decir de sus ángulos? Mira, cuando el seno era igual al coseno ¿qué son complementarias? Por lo tanto, la suma de sus ángulos aquí la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados es decir A menos C más B más C tiene que ser igual a 90 grados. Mira, campeón y el C negativo y el C positivo se simplifican solo me estaría quedando A más B es igual a 90 grados. Ya. Pero, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular el valor de E que va a ser igual a 2 seno de A más B pero como sabemos que el seno de A más B es 90 sería 90 entre 3 sería solo seno de 30 Mira el A más B ustedes se dan cuenta que es A más B acá también es A más B A más B ¿cuánto vale? 90 90 entre 3 30 Hacemos lo mismo acá sería más hacemos lo mismo con la otra razón trigonométrica A más B vale 90 entonces en este A más B lo vamos a reemplazar por 90 grados 90 entre 2 sería la tangente de 45 Mediante triángulos notables sabemos que el seno de 30 es un medio y que la tangente de 45 aquí es 1 por lo tanto podemos implicar el 2 y el 2 se van entonces ya tenemos respuesta aquí me queda 1 más 1 2 y el último ejercicio que es el ejercicio 8 en el ejercicio 8 que es lo que me piden también calcular el valor de X pero si ustedes observan ahí el ejercicio así como está no se puede aplicar propiedad miren así como pueden ver el ejercicio no se puede aplicar propiedad pero si podemos hacer esto miren tangente de X más 10 este 1 sobre tangente que está restando lo pasamos a sumar sería 1 sobre tangente de 2X más 5 más adelante te voy a enseñar que esta es una identidad trigonométrica 1 sobre tangente es la cotangente entonces que podemos decir acá que la tangente de X más 10 va a ser igual a la cotangente acá 1 sobre tangente va a ser la cotangente de 2X más 5 y mira ya lo estamos llevando para aplicar propiedad acá te voy a hacer esa observación que 1 sobre tangente por identidad trigonométrica esto es igual a la cotangente y también 1 sobre cotangente si en algún momento lo vas a necesitar esto sería igual a la tangente ya entonces que podemos decir si la tangente era si la tangente es igual a la cotangente que podemos decir de sus ángulos que deben sumar 90 grados es decir X más 10 más 2X más 5 todo ello va a ser igual a 90 grados sumamos X más 2X sería 3X 10 más 5 sería 15 es igual a 90 donde tenemos que 3X el 15 que está sumando pasa a restar y a restar al 90 me queda 75 campeón dime cuánto vale X el 3 que está multiplicando pasa a dividir al 75 sería 25 entonces tenemos ya la respuesta X 25 ahí tenemos que sería enano acá me quedó 2 la alternativa era borro bueno entonces espero que estos 8 ejercicios que sea de gran ayuda para ya empezar a trabajar su módulo por favor solo les pido que practiquen las fórmulas lo repasen no es necesario memorizar ya en el transcurso de la semana también les voy a enseñar una forma más práctica como lo puedan deducir bueno entonces me voy despidiendo espero que este video sea de gran ayuda y lo único que les pido es seguir estudiando gracias y será hasta una siguiente oportunidad